¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Peppa Stilo, decumarapoto, Vicenza e Peppa Casini. ¿Vos pensate que sanno suonare? No, ancora no parare. Comunque, suonate esta vera tarantella tradizionale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y en tu recuerdo, un pequeño floreo clonaremos a la asociación italiana contra la necemia En la esperanza que un día el sorriso pueda iluminarse el cuore De quien ahora está sufriendo tanto La vida sin ti es un tormento Vivir así no hay más sentido El muoto que has dejado es indescribible I tuoi ojos, el tuyo sorriso son el único recuerdo que tengo de ti ¿Por qué, por qué, por qué te has dejado? ¿Por qué, por qué te has dejado? ¿Por qué, por qué, por qué te has dejado? ¿Por qué, por qué, por qué te has dejado? ¿Por qué, por qué te has dejado? Nel cuore di papá y de mamá Vivirás por siempre una vida eterna Y da lontano la luz de una fiamma Ogni noche, por qué, por qué, por qué te has dejado? ¿Por qué, por qué te has dejado? Nessuno lo podrá dimenticar Papá, mamá, te quiero tanto bien Serán siempre en vuestro cuore, abbiate el pelo Un día, alzeréte los ojos al cielo Y hay una estrella que brillará de ti Están tranquilos, estoy con Jesús Después de esta canción no es un poco triste Pero estos sonadores como se están parados Para que no llegará la guerra Carlos Marturano Pepe Lucera Vicenzo e Pepe Casili Sonate esta tarantella Y hacen tremar la tierra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡ Brigacias por ver el video! ¡Attacati! ¡Sí o no! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí o no! ¡Attacati! ¡Sí o no! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.